¡Hostia, eh! Da mal rollo el bicho ¿Cómo se oye la música de fuerte? ¡Espérate! Bueno, pues si escucháis algo con esta musiquita Si me llegáis a oír Indigo Park, chicos, tiene buena pinta Sea lo que sea eso, eh Se trata de un jueguecito de miedo Que va a ser por episodios Al parecer Y este es el episodio 1 que está gratis Y vamos a probarlo a ver qué tal está A ver si se calla la música de los huevos New Game Sí, sí, sí Pero que se calle la música, por favor Madre mía Me estaba taladrando, eh A ver qué nos encontramos Isaac Indigo Indigo Park Sí, que tiene mucho potencial Es el sueño americano Bla, 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 bla Bla, bla, bla Que sí, que sí Sí Cállese, señor Que es usted muy pesado Estaba hablando de que el parque Es el sueño americano Un parque de ensueño Un parque de... Que sí Que me está vendiendo la moto Cállate Y al parecer El favorito de mamá Y tiene ahí unos mensajes Unos mensajes Odisea 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 oceánica Serán atracciones del sitio este Quiero yo entender ¡Los discos piratas! El parque local se cierra Eso es como una dashcam Estas de los coches Eso es merchandising Del parque Capítulo 1 Pájaros de... Pájaros de alas De plumas Pájaros de plumas De alas no, de plumas Encuentra una manera de entrar al parque Ah, y empiezo con linterna y todo ¡Oh, Dios! ¡Madre mía la sensibilidad! Espérate Tiene mucha sensibilidad esto, ¿eh? Espera Yo creo que el juego va bien, ¿eh? Bueno Pues aquí estamos En el parque cedo Vale, puedo correr Aquí hay restos de mierda Joder, pero eso ¿Por qué se ve así, tío? Se ve un poco raro, ¿no? Vean cómo se ven las texturas Igual porque lo he bajado A alto Los gráficos Pero se ven fatal Las texturas Es hipótes A ver Si se las subo a épico Espérate Hay que dejarlo en épico Para que se vean las texturas En condiciones ¿Pero por qué? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte me parece, eh! Así sí se ve más o menos bien Pero si se las baja ¡Flipas! Bueno No sé Quiero confiar en que vaya bien Quiero confiar Yo espero que sí Muñequito Anda Un coleccionable Visita el kiosco de información Para saber más Por ahí parece ser Ah, no ¿Qué suena, tío? Es ese sonido ¿Puedo saltar y todo? Pero da saltitos De nada De putas mierdas Tiene buena pinta, eh Tiene buena pinta, sí Pues nada Pues vamos para adentro Directamente Y de una ¡Ay, qué susto! ¡Y bienvenido a Indigo Park! El mundo tiene una experiencia innovadora Y empujada Y divertida Y divertida Y divertida Descubre en el mundo De tu personaje favorito ¡Puede! Eres nuestra primera invitada En 2,920 días 4 horas 23 minutos 38 segundos ¡Gracias! Soy Rambly Rambly el racón Y es mi trabajo Para asegurar Que tu experiencia Aquí en Indigo Park Es lo más divertido Que sea Solo salga En el centro de registro A tu izquierda Que nuestro asistente Te ayudará a empezar Tu aventura En el parque Que sí Que te registres Y que eres el Después de no sé Cuántas semanas Y no sé cuántas horas Eres un visitante nuevo ¿Qué pasa? Ah ¡Qué pesado eres! Rambly Que si es tu primera vez O que si te has operado La cara Y que espero que disfrutes Conoce a Rambly En la Puerta principal Pero que tengo que salir Otra vez para afuera No se va a abrir Esta puerta Mucha Mucha pinta No tiene Tendré que seguir Este cable Para abrir Tengo que darle aquí Ah pues no Ah que está aquí Que pesado es el mapache Ya Ya Parece que hay un mensaje de error Que se ha presentado En la unidad de poder de gates ¡Felicidades! Tienes que ser La primera persona A probar O A ver En el Generador Mini Rambly Venture ¡Tienes divertido! Que enciendas el generador Y la madre que te parió ¿Qué? Bien ¿no? Y ahora tengo que volver Para allá Joder Las vueltas que me va a hacer Dar el mapache ¿No? Aquí dentro está el generador Espero que solo el generador Uy que susto El generador Indigo Violet Compact Power Generator Pero parece que sea Inagable Parece que se ha perdido Una pieza ¿Puedes encontrarla? ¿Que le falta qué? Falta una pieza ¿Y dónde está la pieza? ¿Que le falta? Que la tengo que buscar Me ha dicho ¿Y yo qué coño sé Mapache colgado? ¿Dónde está la pieza? ¡Yeeh! No No va Le das Y no va Hay que buscar la pieza Pero a saber ¿no? A saber dónde Mucho texto El mapache Es muy pesado Tío ¿Dónde estará la pieza? Ah Un engranaje Ala Y ahora Bajamos Anda Con animación y todo Ojo Arcanito Buenas tardes Juego terrorífico Si, si Hoy toca Y ahora se abre la puerta Quiero entender Anda Mira Otro Coleccionable Ala Gracias Seguro que hay más He hecho un vistacín Chiquitito por aquí Antes de entrar Parece que haya más muñequitos De estos Abre, abre Gracias Cállate Que eres muy pesado Ahí no hay nada Pulsa F Para apagar tu linterna No Ahora mismo no quiero apagarla Mira Más muñecos de estos Pero ahí dentro No parece que pueda hacer nada Mira Este tampoco lo tengo Ala Dámelo León No se abre No se abre No se abre Esto está Abierto Y roto Ah que Puedo Tengo que entrar Por ahí Oh Sibido Ramble Cada Queda Necesita una Cura de Cura de Que no te permiten Acceso A reservar A áreas Puedes pagar Puedes pagar A tu Y Puedes Cura de Cura de Creo que Hay algunos En la Tienda Cura de Te Puedo Entrar A la Tienda Esta Pero no puedo Cogerlo Hola Hola No sé Lo que ha dicho Pero es una Tele Interactiva Ah Un Reloj Para poder Acceder A las Diferentes Zonas Entender Que es Para eso Los tengo Todos Los peluches Ya No Porque Solo Solo Parece que Hay estos Diferentes Ya los Tengo Todos Creo Creo Es que Además No me Deja Coger Nino Oh La puerta Es misterioso Llegada ¿Por qué Testa Tu Banda Y Save El Dijo O sea Tengo que Pasar Ahí La 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 pulsera Esta Que me ha Dado ¿No? Llaveritos Y de Todo A ver Algo así Hola Gracias Eres muy pesado Eres muy pesado No te callas Ni así Te maten La virgen Ahora Entro por aquí ¿No? Ah No No me Deja Entrar Por ahí Hay que Darle Aquí Y ahora Si puedo Pasar Vale 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 Hostia Está Está ralentizado Ahí ¿Eh? ¿Por qué Aquí Se la Guetea O algo Un poquito ¿Qué pasa? Que va a salir Un monstruo No creo Bueno No sé ¿Te imaginas Que me paso El juego Y realmente Es terror Psicológico No llega A ver Nada No lo sé Es para allá Es que no hace falta Ser un lince Para saberlo Es por aquí Hostia ¿Eh? Esto Ah Hay una carguiña Todo un poquitín Más de Miedito Pero ¿Y en qué momento Se ha hundido Todo eso? Yo vi ayer Uno Que menuda pesadez Sustitos Constantes ¿Cuál? ¿Cómo se llamaba? Tenemos Los baños Que voy a entrar Por supuesto No funciona Nada No puedo Abrir Nada Tampoco Ni puedo Echar un PIS ¿Para qué Coño Quiero yo Entrar al Báter Entonces Vamos al De señoritas Aunque no Debería Pero Vamos ¿Qué es esto? Ah Otro Coleccionable Anda Coño ¿Eh? No hay nada Si va un poquito Petado Agradecería Avisar Pero yo creo Que no Porque si le ponen Los gráficos En alto Se ve fatal El juego Muy bien Que hoy va a ser gratis El parque Porque está Lleno de polvo De polvo ¿Eh? Solamente Mirad ahí Las entradas Está lleno de polvo Nada más Está bien Uy Demasiado grande Ese muñeco ¿Eh? No será un animatrónico Por aquí No De hecho Es que Por ahí Porque por aquí No puedo entrar Por ningún lado ¿No? Aquí Verás Como se encienden Todas las pantallas A la vez O algo ¿Esto se puede coger? No ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Anda Fíjate He visto Al pájaro este Lo he visto Ir para allá ¿Dónde se ha ido El pajarito? ¿Dónde se ha ido El jalalito? Mira Un tren ¿Casualidad? No lo creo Hotel Ya tú sabes Madre mía El recorrido ¿Eh? Flipar Ahora No creo Que haya coleccionables Y si voy por aquí Ay no puedo A ver Móntate Ah Que Hostia Ah pero carga Vale Joder No veo nada ¿Eh? Pues una pared Ah es una pared Joder Bienvenido a Rambly's Railroad Soy Conductor Rambly ¿Y seguro? Se pone returbio ¿Eh? Temazo De momento Miedo 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 No La verdad Hola Miedo Miedo Adiós ¿A que sale por aquí el animatrónico de verdad? Era una gaviota Le meto por idiota Bueno, esa ya la han metido A la mierda, hombre ¡No! ¿Cómo baila? ¿Qué va a salir de ahí? ¡Ojo! ¡Loy the Lion! ¡Muchas gracias por el follow! ¡Hola! Hola, Rambley ¡Hola! ¿Por qué la larga cara y el cuerpo? ¡Me has conocido por 100 años, Rambley! ¡Estoy siempre largo! ¡Porque siempre me deseo ¡Una nueva caja de mi colección! ¡Oh, Finlay! ¡Pero deberías salir de tu caja! ¡No hay la culebra! ¡Oceánica odyssey! ¡I te enseñaré todo sobre los hermosos ¡Oh, es el camino! ¡Ah, mira, mira! ¡Oh, Dios! Lo está destruido, eh! ¿Qué es eso de ahí? ¡Uy, qué susto! Get the ride back Up and running Ay, pero hay sangre con tomate Madre mía, que escandaloso Vilencio Calla, hombre, calla Calla, canalla Que no le quiero escuchar Que es muy pesado Hay que seguir el cable Hasta que Muy bien Buena pinta no tiene ¿Para qué lo vamos a negar? Eh Como lo he visto, eh Por el rabicho del ojo ¿Y esto? Ah, un coleccionable Vale ¿Te darán algo si los pillas todos? ¡Hostia! Y este también me va a empezar a seguir Bueno, de momento no sé si me va a seguir alguien Falta un engranaje, eh Ah, sí, está aquí Coño, es un león y me come Ala ¿Y ahora qué? Ahora supongo que ya funcionará, ¿no? Y el pájaro va a estar ¿A que no está el pájaro? Ah, sí, sí que está, sí Sí que está Pero algo va a pasar No sé por qué Me da a mí en la nariz Ah, pues no Y aquí fuera ¿Quién hay aquí? ¡Hola! Ah, no De momento, miedo, miedo Bueno Miedo, miedo, no da De momento Alabad al león Alabadlo El prrrr de los gatos Adiós El que es feliz Es el mapache Eso desde luego Es el más feliz de todos De su generación Dios Ah, hemos llegado Habrá un coleccionable por aquí Y no me deje ir para allá O sea, que no No tiene pinta Abrimos aquí Ah, se abre directamente ¿Y yo qué coño sé, loco? ¡Mira! ¡Mira lo que se ve ahí! En esa pantalla Se ve a... Al pajarito picaplor, eh Cuidado Que se ve al jalalito, tío Uy, qué miedo Va a haber que ir para allá Por aquí no hay un coleccionable Qué raro, eh Qué raro me resulta Que no haya nada por aquí No sé si darán algo los coleccionables Es que no lo sé No tengo ni idea del fucking conios Pues hay que bajar Por aquí ¡Ah! Pero esto es grande, eh Esto es grande de pelotas, tío Y este icono aquí No puedo hacerle nada Habrá algo por aquí Por algún lado Madre, está destrozado, tío Una cosa es que el parque Este ha abandonado Y otra que esté así Es que no sé ¿Qué ha pasado por aquí? ¿Una bola de demolición o algo? Porque no... No me lo explico, sino... Es que no es normal Que esté tan roto Allí brilla algo en azul Y parecen dos ojos Veremos ¿Qué es eso? Ah, una papelera No sé si habrá coleccionables por aquí No tengo ni idea La verdad Que a la fuente me puedo tirar No All Alice Shaka ¿Sí? Pues me alegro por Alice Yo qué sé ¿A dónde quieres que vaya? ¿A dónde? No le veo al tío O sea, no sé dónde ha salido Es que no sé Hasta qué punto Puedo explorarlo todo ¿Sabes lo que te quiero decir? Ah, mira Peluchín Coleccionable ¿Eh? Aquí solo había Un coleccionable Vale, bien Puedo ir más para allá ¿O qué es? Este aquí es un kiosk de información ¿Ah, sí? Si hay algo alrededor del parque Que quieras preguntarme Solo parla aquí Y ahora ¡Ramble! ¡On! 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 Pues eso Me faltan Cuatro Cinco De estos coleccionables Que si no los pillo Me suda la picha Supongo que será para allá Anda, a la torre del reloj Supongo que será para allá No lo sé Voy a echar un vistazo por aquí A ver ¿Qué es esto? No se puede agachar Ni a la C Ni al control O sea, no No tiene para agacharse este juego Esto es un coleccionable Efectivamente Los típicos Tubos Estos de De bebida De granizado Impressive Hostia Alexis Rojas R81 Entra a la sala segura Bienvenido Alexis Muchas gracias por ese follow Señor Parecen los típicos Estos de granizado Que te venden En los parques de atracciones Oye Esos bollos Para la cantidad de tiempo Que lleva cerrado el parque No tienen mala pinta Estos si se ven un poco más verdes Pero los otros No sé No tienen mala pinta La verdad Muy bien Y aquí pon track No El que tenga miedo de morir Que no lasca Efectivamente Y a mí este juego Miedo Miedo No Viendo lo que me he pasado yo De juegos de miedo No Este no me No creo que me impresione Y las galletas ¿Y las verdes? A ver Ahí sí Pero los otros bollos Me ha puesto que lleva cerrado ¿Cuántas semanas el parque? Joder Para llevar tantísimas semanas cerrado No tienen mala pinta Los bollitos La verdad Ponen a Satanás Y todo enfrente Yo ni siquiera voy a temblar Exacto Quien tenga miedo al éxito No sé si es por aquí Aunque yo creo que esto no lo puedo abrir Efectivamente No puedo abrirlo Hay que ir dirección Torre del reloj Y es para donde vamos a ir Pero antes Voy a echar un pequeño vistazo Por aquí Joder No pasas por ahí Madre de Dios bendito No vaya a ser que haya un coleccionable No parece Pues nada Vámonos Vamos para allá Dirección tal Son galletas veganas Dice Sí, sí Galletas veganas Como Cuando salga el pajarito Me va a dar vegano y medio Es lo que te quiero decir ¿No? Tienes que ir a la sala de juegos En la guacamaya De la guacamaya O sea Allí al fondo ¿No? Porque no hay otro sitio Mira la noria Pues si puedo subirme Me subo a la noria Habrá que llegar para allá A ver lo que pasa No lleva la linterna en la mano ¿No? Cuando va corriendo Ni no entender ¿Eh? Y es que puedes Sí, puedo ¿Cómo no voy a poder? Sí Todo controlado Tienda de fotos ¿Puedo entrar? ¡Abre! ¡Hijo de puta! No se ve ni lo que hay dentro Uy, qué pedazo de puerta, chaval Jetstream Junction ¿Y aquí puedo? Tampoco puedo Pero, tío Qué triste, ¿no? Busca la llave Tal Horance level Haces granted ¡Ah! Ahora es cuando puedo abrir la puerta ¿No? ¿No hay horno? Cuando salga te haces un pollo frito Con el pajarraco Pues ya Ya he visto algo Por ahí, ¿eh? Una muy ¿Sabes? Muy poquito Pero algo he visto Y aquí le puedo dar Beard up Muy bien Yo que sé ¿Qué te voy a decir, loco? Ahí dentro No puedo Ah, bueno Ahí es donde he estado antes Es que puedes Porque la guacamaya Tiene más huevos Que no sé qué Hasta corre como el demonio Esa cosa Maldición Me olvidé de lo de ella Ya ve No me lo digas No me lo digas No me lo digas La voy a buscar yo No te rayes Tiene quien para allá Lloyd's Main Stage Como hablo, tío Es que flipas Esto es lo del Lion Esto es lo del Lion A ver Abre, abre Abrite Esto te va a dar una pista La llave no está afuera Está dentro de un lugar Vale, vale Perfecto Era por aquí Hostia, eh ¿Qué es esto? Joder Me creía que lo podía coger A ver Buena pinta no tiene Ahí tirado en todo el medio Iluminado Mufasa ¿Sos vos? Mufasa Espera Le he visto Bueno No sé Estará cansado De estar ahí tumbado El muchacho Si es que todo Nos tiene que dar miedo ¿Por qué? Puede ser que esté cansado De estar ahí tumbado No se rayen No se rayen Vale, pues no hay nada más Va a haber que ir Por donde el Lion ¿Verdad? Hora de hacer Sopa del León ¿Sopa? Me va a subir encima de él Me va a llevar Por todo el parque Dando una vuelta ¿Qué miedo? Ni miedo Ni Luismi Hola Estoy viendo algo En la parte de atrás Del parque Y tienes que tener cuidado Porque La pulsera que llevas No es capaz De revivirte Me ha salido gracioso El mapache Míralo Es de un comedia ¿Cómo suene? ¿Cómo suene? La canción Del claro de luna No Lo veía demasiado Bonito Que hubiese aquí Un guiño Al claro de luna Es para mentalizarme Muy bonito Muy bonito ¿Qué va a sonar? ¿Todo el rato? Hubiese estado bien El claro de luna ¿Eh? No hay nada Por aquí Me cago en Me cago en ¿Qué? ¿Qué suena? Soy una hostia ¿Eh? Ay, que me pica un ojo ¿Me habéis escuchado? Hola Hola ¿Qué? ¿Qué? ¿Vais? ¿Vais? Hola Hola ¿Hola? Dios Bravo Un laberinto Genial Un laberinto Esto es un laberinto Bueno No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo No hay nadie Yo sigo buscando coleccionables Pero Hay veces que escucho ruidos Pero No sé si son Del juego O IRL No lo sé De que te lo pases Hay un coleccionable Vale Verás Ay De puta, ¿eh? Cuando menos me lo espere Va a aparecer una garra Y verás Mira, ¿eh? León ¿Has visto el rey león? Llamo a Scar, ¿eh? No me toques los cojones Ay, que susto Ay, hijo de puta Hostia Coño, que susto Me ha pillado mirando Para otro lado ¿Se le ve o algo o no? No te tengo miedo León de mierda No te tengo ningún miedo Es que no tienes miedo Pero te cagaste literalmente Acaba de aplastarle una caja Ah, le ha aplastado la caja Yo me asusto Pero miedo Ninguno A mí esto no me da miedo No sé si habrá un coleccionable Por aquí O avanzando ¿Qué voy a avanzar? Es que me sudo a la picha, ¿eh? Ese coso iluminado Es la llave ¿Qué coso iluminado? Ah, sí Allí está Es verdad No hay nada por aquí Nada de nada Nada de nada Coño, que susto No se abre Nada de nada Llave para mí Muchas gracias, hombre Y ahora tengo que volver ¿Verdad? ¿Y es cuando va a salir? Te escucha Te lo digo Porque me encuentro Muchos mongolitos Que los ayudo Pero nunca saben Dónde está la llave Y todo el chat le dice Que está iluminando No, no Si verla la hubiese visto Pero gracias, gracias Está ahí Está ahí Fuera Helioputa Está ahí Fuera Pero vamos a ver León de mierda Uy Que justo se pare Me toca las bolas ¿Eh? Hola León Venga, va Sal Si yo sé que estás deseando salir Hombre No te hagas el remolón Sal Asómate Que yo te vea Hombre Le escucho a la derecha ¿Eh? ¿Qué? Pues ¿Qué te crees? ¿Que me vas a dar miedo a algo? ¡Imbécil! Que tonto, ¿no? Tontísimo Corre, abre ¡Corre! ¡Que viene! ¡Qué susto! ¡Ay! Le duele Le duele Le duele Ese ruido Me ha dolido Me ha dolido Me ha dolido, ¿eh? Ten por culo ¡Ay! León cobarde No, yo creo que ha sido el sonido El pitidillo ese que había Espera, pero ¿por qué no enciendes la linterna, imbécil? El pajarito picaplor, tío Va a venir el pajarito picaplor Está muy tranquilo esto, ¿eh? Está demasiado tranquilo Te diría yo Verás Ah, pues no Joder Digo, me va a salir el pájaro Pero no Lo dije hace rato Lo del león cobarde Es un león Sus orejas son muy sensibles A los ruidos finos Pero no es cuestión de cobarde Le hace daño Y ya está Vale Pues nada Facilito Facilito Es que no sé si me habré dejado algo por aquí Pero bueno Para otra vez será No voy a volverme loco Explorando todo ¿Las luces estaban encendidas? Pues ahora que lo dices No me acuerdo, la verdad Vale, que sí Que te calles No me acuerdo Estaban encendidas o no Porque no me he fijado Básicamente No me abréis la tienda de fotos Cabrones ¿Qué van a abrir? Ahora sí, ¿no? Ahora vengo aquí ¡Pum! Ha abierto ¡Hala! Vamos para adentro Las luces estaban apagadas Y estaba más oscuro Que un agujero negro Ah, pues no me he dado cuenta Ya te digo Vale Me ha dicho que vaya A las carreras de Molly Que es lo mejor Antes de empezar En atracciones más fuertes Pero vamos a ver Pero tú ¿Qué te crees? Mapache String Junction ¡Hostia! Pues como sea Eso es lo que se despierta Cuidado, ¿eh? Te pega un pisotón Y dile hasta luego a la vida Hay muchas entradas Tenemos por allí Guapito Más patatitas Guapito Más patatitas Porque me recuerda A la voz del pato Donald ¿Quién? ¿El mapache? Pues no lo había pensado No sé A mí no, ¿eh? Voy a entrar aquí mismo Primero Al garaje ¡Hostia! Ah, el garaje es Como un restaurante Aquí es donde Te vas Te pagas un dineral Y tienes un perrito caliente Mira los menús Voy ¡Virt up! Mollish crispy chicken sandwich Want some kick Get in Rambly style You angry? Añade patatas por 3.50 ¡Joder! Indigo especial Loaded hot dog No guinag No suficiente El estilo de Rambly Hazlo mayor Make it a one footer O sea, hazlo de un metro O algo así, ¿no? Eh, compra tu propia hamburguesa ¡Hala! No veo lo que pone Lechuga Tomate Cebolla Pepinillos Queso Bacon Aguacate Guacamole Huevo frito Eh Setas Jalapeños Ketchup Mostaza Mayonesa Salsa barbacoa Salsa picante Eh Pepinillos Slightbell No sé lo que es eso Poleslau Piña ¿Qué te pones ahí? Arrugula Será rúcula, ¿no? Pinacas Olivas Salsa Hummus Salsa Rambly Eh Cebolla Frita O aritos de cebolla Y Eh Mermelada de tomate Barbacoa Bacon Burger Muy bien Yo me alegro Yo que sé ¿Qué te voy a decir, loco? Como que de un metro O Mickey O alguno de esos Una para mí, dice Sí, sí Se antoja, eh Se antoja Yo quiero un sándwich de chicken Quiero convertir a esa guacamaya En un sándwich de pollo Mmm Hombre, te va a quedar un poco duro Porque es un animatrónico No es un pollo, de verdad Te va a quedar un poco Bueno Para hacerte pupita En los piños ¿Y qué hay aquí? Si no hay nada El avión Y ya está ¿Qué más hay aquí arriba? Si no hay nada En toda la sala esta Qué raro Que no haya un coleccionable Ni nada, eh Te digo que no está animatrónico Ya lo vas a ver tú más tarde No sé Yo pienso Que son animatrónicos Porque es lo que más sentido tiene Creo yo ¡Anda! ¡Una recreativa! Espérate A ver si puedo jugar ¡Oh! Ah, pero no es ningún juego Así conocido Ni nada Digo, es que voy a jugar Oh, no Molly Plain Clash Somewhere Es mejor encontrarla Y asegurar que está bien Pero qué cojones ¡Ah! Me cago el... Espérate, espérate Ahora la vas a llevar A ver A ver Calla, calla Pesado Cómo habla Yo soy el dios De las... ¡No! De las plataformas Iba a decir Se me dan bien Pero tengo que coger soltura Calla, calla Me lo quiero hacer Me lo quiero hacer Venga, va ¡No! Es que tiene un... Como que se desliza mucho Madre mía Se va a hacer de oro El de la máquina Es gratis Es gratis Es que se desliza mucho Quieto ¿Ves? ¡Patina! Le doy más potencial El juego de la recreativa Que el original Habla como el típico tío Que durante las escenas familiares No se lo entiende En un choto Sí Te has echado novia Niño Tal, no sé qué Venga, va ¿Puedo enchufar el mando? Si puedo enchufar el mando No fallo, eh ¡Onda! Le he caído encima Sin querer La verdad Ah, que tienes doble salto Toma Allá abajo No sé si habrá algo Coño, pero yo esto No lo sabía Que tenía doble salto ¡No! ¡Ah! La he podido coger ¡Oh! ¡Dios! Estoy concentrado, eh Esos dos están haciendo cosas Ahí No veo nada, tío Tengo 39 39 fresas No sé cuántas serán Lo curioso ¡Ahí va! Ah, es por aquí Me guste o no Lo curioso es que el juego No tiene No tiene logros Ni nada Verás ¡Molly! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Ey, Rambly! Estaba volando En los bosques Pero me... Pude ver una... No pude ver una cosa Ese es malo, ¿verdad? Una pantalla de humo ¡Sálen! Déjala ir Nada Una nueva poción No sé qué No sé qué De las ardillas Molly, cuidado Ah, le ha tirado una poción De verdad Y se ha convertido En un bicho malo ¡Qué buena pinta, eh! Demasiado lento After 4 Madre... ¿Qué le has hecho? Mira Conoce a la nueva Improvisada Molly No sé qué No canjeéis a muerte Por favor Ahora tengo que pelear ¿No? ¡Vamos, vamos! ¡Pero si le he dado! ¡Hala! A tomar por culo ¡Ahí va, que viene! ¡Toma! ¡Vamos, ven, ven! Que te estoy esperando aquí Mira, y con una mano ¡Ah, que eso duele! Se ha enfadado, ¿eh? ¡Hostia! No se moleste Twitch por esto ¿Por qué se va a molestar? ¡Hala! ¡Ah! Que es para conseguir Un coleccionable ¡Ah, ja, ja, ja! No habéis podido ¡Ay, me he hecho caca! ¡Me he hecho caca! Tienes que hacer doble salto Os he leído tarde Están cobrando por NFC Y lo sabes X del personaje Están Los de todo el escenario Están 3D Poción de maldad Voy cambiando la categoría A la recreativa Del índigo pan ¡No, hombre! ¡No se ha dado tan mal! Este grito no fue del juego Sino que Fue de la guacamaya verdadera Bueno, ya saldrá Ya saldrá la cabrona Oye, pues que me faltan Tres coleccionables No está mal No está Nada mal Por aquí No sé Hay una puerta Pero esto no tiene pinta De que se vaya a abrir Con lo cual Hay que subir las escaleras Son dos ¿Dos qué? Hostia Tenemos Camino por ahí Y más subida por ahí A ver Y aquí hay un muñequito Otro coleccionable Me faltan dos ¿Eh? Poca broma Aunque seguro Que me he dejado Uno o dos Seguro Se pone bueno Bueno Hay que subir por aquí Oh no Esto es horrible Se ve como Molly se ha estrellado Tu compañero Ramlee Tiene el hombre de reparear En el dialo de velocidad Desculpe El número que has dialado Ha sido desconectado O no está en servicio Por favor Cierta el número Y diala de nuevo ¿Qué me ha dicho? Que vaya al taller O algo así Ay, ay, ay ¿No? ¿Tengo que ir al taller De la Molly? ¿Eh? Uy, me había parecido Ver algo ahí Voy a llamarse Los dos de reparación Porque están todos muertos Y han pasado ocho años Hombre, los muertos No O ha cerrado la empresa Que también es posible Es otra opción Ah, ahora sí que puedo Venir por aquí Ahora sí que me deja Ah, y otra carga ¡Honda! Qué colorido Todo de repente Bueno, bueno, bueno Pero qué es esto Display Juguemos ¿A qué? Hostia Pulezaco, eh Pulezaco Me va a tener que tirar por ahí Bueno ¿Qué tengo que hacer aquí en la piscina? Esta ¿Puedo hacer algo? Hostia Menudo sitio Menudo sitio Para esconder algo ¿Eh? ¿Y qué tengo que hacer? Es mi pregunta ¿Soy yo o no tienen ni forma de bola? No, no Son como globos de agua Míralo Bueno, yo tampoco Tienen como esquinas Puntiagudas ¿Y qué tengo que hacer, tío? Me gustaría saber Hay que hacer algo Para que se abra esto, ¿no? Si podrás enamorarlo Ponlo en el símbolo de estrella Ya te lo dije Pero lo ignoraste Pero es que quiero saber Cómo lo hago Para saber ¿Sabes? ¿Cómo descubriría yo esto? Pues girarlo y ya está Pero es que estos también se pueden girar ¿No? Míralo Hostia Hostia, ¿eh? Returbio, boludo Esto tiene que hacer algo Estos colores de aquí, ¿eh? No sé el qué Pero algo se debe poder hacer con ellos Algo están ahí Verás ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que entrar en el laberinto Buscar el símbolo Anotarlo y ponerlo con el respectivo Ah, vale, vale, vale O sea que es para luego el puzzle Vale, 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 vale ¡Ay! ¿Qué hace? ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué hago? ¿Le sigo o me meto por aquí? Me voy a meter por aquí Ahí tengo un pálpito ¿Cuánto? ¿Te vas a quedar ahí? ¿Te vas a quedar ahí, amigo? Pues nada Pues nada No te molesto, ¿eh? Luego voy para allá Hostia Ahí sale mucha carne Esta noche se cena Es buen pájaro La verdad, es grandote Ahora, también te digo Que no me esperaba verlo ahí, ¿eh? La estrella es de color rojo, ¿no? Acuérdense Estrella roja ¡Ay! Espera, espera, espera Hombre, que cojo velocidad Mira Ahí Estrella roja, ¿no? Estrella roja anotado Listo, bien Qué raro que nos... Ah, mira La estrella morada estaba ahí En la pared, coño No me había dado cuenta yo de ello Ay, me creía que podía ir más para allá No, no Sí Bien, te lo estás pasando En el parque de bola Me lo estoy pasando genial Sí, sí Con el jalalito No sé por qué me da... Mira Triángulo verde Apunten, apunten Triángulo verde Que te quiero, verde Triángulo verde Eso es de la pared No, eso no es nada Triángulo verdaco Algo por aquí que no esté viendo No Perfecto Estrella azul Estaba babeando Me da que él también tiene hambre Sí El que me he cruzado en el laberinto ¿Verdad? Sí, sí Hola Imagínate la situación Te metes al parque este abandonado Que supuestamente no hay nada Y ves esto Te metes al tubo Y ves esto ¿Tú qué haces? ¿Qué hago? ¿Voy o qué? Es que no tengo otro camino Jalalito Si apenas te acerques Se irá No ¡Ey! Claro, coño Vete de ahí, joder Si yo no te estoy haciendo nada Respeto Y si tienes huevos Va, pues mira He hecho ¡Wiii! Hola Hostias Vale Me ha faltado uno Pero no lo he llegado a ver Me ha faltado un cosito Aquí era la estrella roja ¿Verdad? Vale Triángulo verde Que ya está puesto Amarilla Es la que no sé Estrella azul ¿Por dónde se fue? ¿Quién? ¿El pájaro? Pues se ha tirado por el agujero también Y ahora esto es girar Hasta que haga algo, ¿no? ¡Hala! ¿Qué? ¿Qué? Ah, que se ha abierto la puerta Coño Por descarte, eh Sí, sí Lo he hecho por descarte El amarillo está todo derecho En lugar donde te encontraste Con la guacamaya En el tubo O sea, me podía haber acercado a ella Pues eso me hubiese gustado verlo Pero me creía que me iba a matar Digo, si me acerco Me mata Pero bueno, ya Tarde Tírate por ahí Ahora sí te quiere matar Ahora está enfadada ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que solo puede jugar ella o qué? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué es lo que he hecho al pulsar ahí? ¿Dónde estará la pajarita? ¿Dónde estará la pajarita? ¡Ay, qué susto! ¡Era una mini-bromi! ¿Y por qué esta música del Metal Gear? ¡No! ¡Era una mini-bromi! Vaya No me ha asustado, eh Asustarme No me ha asustado ¡Ajajajaja! ¡Adiós! A la izquierda, eh ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡La borracha! ¡Cállese, señora! ¡Cállese! ¡Serpentactics! ¡Que viene! ¡Que está viniendo! ¡No puedo fallar el salto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No he saltado! ¡Mierda! ¡No he saltado! No sé dónde coño me estoy metiendo Tenía que haber saltado Y no lo he hecho Algo me dice ¡Qué puta madre! Tenía que haber saltado Y resto Me acostume de darme la vuelta Me estrelle Tú no sabes pilotar ¡Ah! Eso ha dicho ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ups! ¡Órale! ¡Viene la bicha! ¡Gracias! ¡Ah! ¿Viene? ¡No viene! Ahora sí viene, creo Ahora sí que está detrás mía ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rapidez, rapidez! ¡Rapidez! ¡Hola! ¡Mapache! ¡Esto es solo para staff! ¡Díselo al que tengo detrás! ¡Corre, díselo! ¡Oh, fuck! ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! 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 es una parte importante de nuestra política aquí en Indigo Park, así que necesito ser honesto. El parque ha sido ejecutado por años. Empieza a dejar de aparecer, y a la mascota, yo estaba tan emocionada de ver un visita, y quería asegurarse de que estuvieras con la mejor experiencia posible. Pero estaba confiado a la entrada por tanto tiempo, que no me di cuenta cuánto disrepair el parque ha ido. No me di cuenta de que no me di cuenta de que todo el parque ha ido. Eh, no me di cuenta de que 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 no me di cuenta. Pero tengo una idea. Tengo acceso a la documentación de la documentación de la data base. No puedo ejecutar las tareas de los datos sin autorizarse a los usuarios. De hecho, me ha venido aquí porque el parque me importa también, ¿no? ¿De que me pude ayudar a que me hagan a la ayuda de restaurar el parque? ¿Estoy en tu enfadiza que no me di cuenta de que no te haya obligado a la ley? ¡Oh, estoy muy emocionada! ¡Vamos a volver a este lugar en Pernas! Bien, bienvenido a la crew, Rookie Wrangler. Tu primer trabajo oficial como uno de los Wranglers de Rambley es salir de la sala de la Rookie Wrangler de Rambley. Seguir hacia la sala de la Rookie Wrangler de la seguridad para que se libera. ¡Uff! Es un poco exagerado de decir todo eso, pero la Rookie Wrangler de Rambley es registrada. Hay un registro de traducción registrada. Eso se expirió ayer. ¡Uh oh! La sala de la Rookie Wrangler de Rambley es solo accesible por la sala de la Rookie Wrangler. ¡Oh! La sala de la Rookie Wrangler. Tal vez un día se crea un gran y fuerte suficiente para entrarlo. Pero para ahora, no. Pues vale. Muy bien. Yo creo que tiene que estar a punto de acabarse ya. Cámaras de seguridad. Ninguna parece que se vaya a ver nada. No parece. Igual me sale el león por aquí, ¿eh? Igual me sale el lion. ¡I am a lion! Ahora os leo, chicos. Es una luz, digo. ¿Qué es eso? ¡Coño! ¡Anda! ¡Los tengo todos! Pues ya estaría. Todos los coleccionables. Sin guía ni pollas. Puto amo. ¡They're fucking conios! ¡Oceanic Odyssey! ¡La odisea oceánica! ¡Wow! ¡Te has hecho la Odisea Oceánica! ¡Estás haciendo un gran trabajo, Rookie Wrangler! ¡Muy bien! ¡Quiera! ¡Eres un chico! ¡Aquí va a encontrar una copa y apropias, piccolas y perros tan cerca que pueda ver! ¡Pero por favor no toques el cristal! ¡Qué mal rollo! ¡Anda! ¡Se ha visto la culebra ahí! ¡Y se acabó, ¿verdad? ¡Hey, amigo! ¿Estás bien? ¡Te parece que se ha cansado! ¿Tienes un momento? ¡No te preocupes! It's fine. I don't blame you for taking a rest after all that. Heck, I could go for a nice, relaxing defragmentation myself. But before you settle down, you up for a little survey to help us improve the park? Thanks for visiting Indigo Park. Hope all your dreams came true. If you've got some time and you're up for a lark, stick around for the rambly review. I'm here to offer my best to each valuable guest I assist. And lots of happy feedback ensures I get to exist. Let's try it. Were you satisfied with the rights? Yes or no? Were you satisfied with your guide? I sure hope so. Do you plan to come back? Will I see you again? Did your experience convince you to tell a friend about us? No. Did I earn your trust? At Indigo Park There is a stark contrast to everything I know that you're going to see. But out of the dark You've given a spark of sunshine To this kingdom's faithful devotee At Indigo Park More than my remarks on the mysteries Even I don't know what we might find But fight through the dark And I'll be your spark of sunshine Está terminado ya el capítulo 1, chicos. Bueno, cortito. A ver, es el primer capítulo. Esto va a ser como el Poppy Playtime. Cuando les apetezca, sacarán el capítulo 2. Y así, no tiene más. Here comes Rambly Review Part 2 To sell you on our task I'm here to view and assess each valuable guest as I learn And lots of happy feedback ensures you're gonna return I'm so happy you rode a ride And saw the show I'm so happy to be your guide More than you know So come back anytime I'd love to see you again In all my thousands of days I've never had a friend like you Muy bonito At Indigo Park There is a stark contrast To everything I know This place should be But out of the dark You've given a spark of sunshine To this kingdom's faithful devotee A ver qué sale At Indigo Park More than my remarks are mysteries Even I don't know what we might find But fight through the dark And out of your spirit Oh, de la cancioncita To get you out of any find Till all my old friends are united again And I won't feel so left behind Okay, I'll let you go See you next time, buddy Please Ay, qué lástima Me ha dado pena y todo Gracias Indigo Park Es un proyecto De tal Que estamos trabajando Las historias Con Rumble Y sus amigos Son muy especiales Para nosotros Pero la escala De este juego Necesitamos alguna ayuda Si has disfrutado Esta experiencia Del capítulo 1 Considera Darnos soporte Para En nuestras redes sociales Si quieres ver El capítulo 2 A ver No importa lo que pase Esperamos Que hayas disfrutado Estar aquí Gracias por visitar Indigo Park Pues muy bien Bueno No ha estado mal A ver Es una experiencia cortita Porque es el capítulo 1 Y es gratis Cuando Saquen el capítulo 2 Pues dependiendo precio Y demás historias Seguramente se vendrá Pero si te digo la verdad Como juego Me gustó más Poppy Playtime La verdad No Hay que ser sincero también Aunque es curiosete Y ya digo Gratis O sea que no podemos pedirle Peras al Olmo O sea que no podemos pedirle Gracias.